Bienvenidos al Rincón de la Hechicera, los saluda Angie Saiz. Hoy vamos a hacer un hechizo con un plátano y con miel. Este es súper bueno para liberar obstáculos y para atraer las cosas que desean. En muchas culturas o para muchas deidades el plátano es algo muy sagrado y los ocupan para dárselos en ofrenda y también se ocupan mucho en rituales para lo que les digo. Entonces les voy a decir qué vamos a hacer. Van a conseguir un plátano del tamaño que ustedes quieran. Lo importante es que vean el tamaño de algo que ustedes se puedan comer y se lo van a comer en una sola vez. No por ejemplo que lo hagan y se lo vayan comiendo poco a poco. Si no ese día lo pueden hacer. Lo pueden hacer con un plátano dominico que es el chiquito. También lo pueden hacer. Entonces lo primero es escoger un plátano que esté bonito. Que no esté negro ni nada. Que esté amarillito. Y le van a escribir con un marcador por afuera en la cáscara todos los obstáculos que ustedes tienen en el momento que hagan el hechizo. Entonces por ejemplo pueden hacer por ejemplo, no sé, deudas y lo van a escribir así. En línea, así recta. Le pueden poner todo lo que ustedes quieran sin encimar las cosas. Le pueden poner de este lado y le pueden poner aquí. Por ejemplo, no sé, soledad. Le pueden poner tristeza. Todo lo que quieran. Entonces les puede quedar aquí, les puede quedar acá. Incluso si la letra que ustedes tienen no es tan grande y quieren deshacerse de algo más, lo van poniendo aquí. Pero sin encimar. Ya que tengan todo el plátano con las cosas de las que ustedes se quieren deshacer o los obstáculos que ustedes quieran vencer, lo van a ir abriendo con esa intención. Como que toda esa cáscara, ese problema, ese obstáculo, esa venda, por así decirlo, que les está impidiendo avanzar o ver la salida, se va eliminando. Y lo van a ir abriendo poco a poco. Van a visualizar cómo se va deshaciendo ese obstáculo, esa energía que está ahí negativa, y todo lo que ustedes ahí escribieron. Si lo escribieron en tres partes, en tres partecitas, pues van a partir el, a pelar el plátano, pues en esas tres partes. Aquí queda la otra parte. Y la van a hacer para que quede junta. Ya que queda el plátano así, con un palillo o con algo que sea de madera, porque es mucho más fácil. Con miel de abeja van a empezar a escribir. Entonces mojan aquí su palillo y lo primero que van a hacer, le van a escribir su nombre. Su nombre completo aquí arriba. Le ponen aquí la miel y con el palillo, no importa que no se alcance a leer perfectamente bien. Lo importante es que tenga su energía. Y como si fuera un marcador, aquí le van a escribir su nombre completo. Y la miel va a estar marcando junto con el palillo. Su nombre completito. Y aquí, igual como lo hicieron afuera, van a escribir todas las cosas que desean ustedes en este momento. Que son prosperidad, éxito, salud, bienestar, todo lo que ustedes desean. Lo pueden escribir igual de este lado y de este lado. Si por algo ya no tuvieran suficientemente, bueno, suficiente miel que estuviera aquí escurriendo, pueden ustedes escribir todo y ya después vuelven a mojar el palillito y le van a poner la miel a todo lo que ustedes escribieron. Y ya al final le van a poner saliva a su dedo y saliva todo. Al final ustedes se lo van a comer. No tienen que ensalivarlo todo. No, nada más para que tenga su energía. O al final también lo que pueden hacer es chupar el palillo y con esa ya saliva que está ahí, con eso lo van pasando en todo para que tenga su energía. Ya que lo terminaron de poner todas las cosas que ustedes desean, van a frotar sus manos y lo van a pasar aquí arriba. Y van a visualizar como todos estos impedimentos, todos esos obstáculos quedan en la parte del pasado. Y de este momento, con toda la dulzura y con toda la energía positiva y las cosas buenas, se abren los caminos para que ustedes puedan lograr todo lo que ustedes quieran. Y ya sea que lo vayan partiendo o ya sea que se lo vayan comiendo con un tenedor o con lo que ustedes quieran. Se lo pueden tardar, por ejemplo, a comer si quieren en una hora o algo así, pero me refiero que se lo tienen que acabar ese mismo día. Ahorita que estamos en luna creciente, es muy buen momento para que lo hagan. Al final el plátano pues también tiene esa parte de la luna que va creciendo. Entonces es importante que lo hagan. De la luna nueva a la llena, como les digo, ahorita es muy buen momento. Y si no, también lo pueden hacer cualquier domingo. Cualquier domingo es muy bueno. Entonces, bueno, hagan su plátano, es muy bueno. Visualicen eso que desean y van a ver que les llega. La cáscara la van a tirar a la basura. El platito de preferencia que sea nuevo. Y ya este plato lo van a ocupar para cuando ustedes quieran hacer algún hechizo que tenga que ver con cosas de comida. No de velas ni nada porque va a tener otra energía. Bueno, pues ya saben, hagan su plátano. Es súper mágico, es súper poderoso. Y no olviden suscribirse a mi canal, denle clic en la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video. Y al final les van a aparecer todas mis redes sociales. Y recuerden que para todo lo que hago a distancia, mándenme mensaje a Facebook, El Rincón de la Hechicera, para que les dé informes. Espero que estén teniendo un gran, gran día. Y les mando un beso con todos, mi queridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!